a París y defendió públicamente a su hijo Donald Jr. frente a la crisis que existe por una reunión con una abogada rusa. Esto es parte de lo que dijo. I do think this, I think from a practical standpoint, most people would have taken that meeting. It's called opposition research or even research into your opponent. I've had many people, I have only been in politics for two years, but I've had many people call up, oh gee, we have information on this factor or this person or frankly Hillary. That's very standard in politics. Politics is not the nicest business in the world, but it's very standard where they have information and you take the information. In the case of Don, he listened. I guess they talked about, as I see it, they talked about adoption and some things. Adoption wasn't even a part of the campaign, but nothing happened from the meeting. Zero happened from the meeting. And honestly, I think the press made a very big deal over something that really a lot of people would do now. Oye, pobre el presidente Macron escuchando esto decir, oh, uy. Bueno, es la primera pregunta que le hicieron los periodistas, ¿no? Que eso es normal, o sea, es muy normal. Que es muy normal, aunque viaja al exterior, la prensa quiere saber del tema más caliente del día, era la primera oportunidad que tenían para hablar, por lo menos son de récord. Después nos enteramos que no era la primera, porque pasó esta cosa bastante extraña de que el presidente les había dado a los reporteros que acompañaban a la gira presidencial un off the record encima, arriba del Air Force One, con la condición de que no lo publiquen, pero después quiso que lo publiquen. Entonces, muchísima información hoy desde París. Hablemos, organicemos un poco el tema. A ver, mira, nomás poniendo en contexto, lo que dice el presidente, lo que está tratando de hacer el presidente es básicamente decir, están exagerando, es solamente una reunión. No fue solamente una reunión. Antes de esta reunión hubo unos e-mails en donde le dicen que esta abogada rusa o que el gobierno ruso está buscando darle información a la campaña de Donald Trump, información que es da niña para Hillary Clinton. O sea, él no habla de esos e-mails. Y entonces él ya como dice, no, pero fue una reunión con una rusa y ni siquiera re-funcionaria. Sí, su defensa es, bueno, política es sucia en todos lados y bueno, nosotros tenemos que jugar ese juego, ¿no? Pero claro, como decir, esa reunión y sobre todo la admisión en esos e-mails que insólitamente fueron publicados por el propio Don Jr., muestran el smoking gun, muestran ese humo, muestran que quería realmente o por lo menos estaba interesado en conseguir esos datos sucios. Es que la ley estadounidense, como la mayoría de las leyes electorales alrededor del mundo, es que claramente no puede recibir apoyo de un gobierno extranjero. Entonces el gran debate es si esta información era algún servicio, algún apoyo, pero también la ley estadounidense dice el solo hecho de pedir apoyo te pone en un problema legal. Entonces va a ser muy interesante la defensa que tienen para Donald Jr. es la defensa del pues el hijo idiota. Básicamente está diciendo, pobrecito, no sabía, no sabían lo que se estaba metiendo. Y esa es un poco la defensa. El que tiene el gran problema es su yerno, Jared Kushner, porque también estuvo en esa reunión y es creo que la tercera reunión que él nos reporta con los rusos antes de volverse funcionario de la Casa Blanca, hay que reportar todo este tipo de acercamientos. Y yo creo que el yerno es el que está empezando a enfrentar una situación legal muy compleja. Ya el Senado de Estados Unidos quiere que ambos, el yerno, Kushner y Donald Jr. vayan a testificar. Pero, damas y caballeros, Pablo, Juan Pablo, esto va para largo. Sí, va para largo y obviamente opacó un poco este viaje de Trump a París, que recordemos, ¿no? Macron no era su favorito. Sí.